Ahorita nos dirigimos hacia el muelle ese artesanal, chicos, el que ustedes vieron hace rato. ¿Es lo que no conocemos? Sí, la verdad que vamos a preguntar. Bueno, yo me voy a encasquetar, vos. A que súbanse conmigo, bicho. Vale, así que ahorita vamos a preguntar dónde es que queda, porque la verdad nos dieron que aquí hay un tope. Entonces vamos a preguntar dónde queda exactamente para poder ir y a ver si estamos a tiempo también para poder entrar. Miren, esta casa está abandonadita, pero tiene hasta piscina ahí, mira. Mira, también esa tiene piscina. Vamos a preguntar dónde es que queda el muelle. Nos dijeron de que aquí hay un tope. ¿Y cómo qué es? Bar Las Peñas, mira, grandes, bocinotas ahí. Ajá, y ese es chupadero, mira. Mira todo esto, ve. Oh, chica, mira, la fiera. Oh, chica, ey, no sabía de este lado vos. Caliche, caliche. Ey, aquí está una plaza, miren, bichos. Ya vamos a pasar por esta placita. Coctelería Costa, Costa Roca. Mira todo lo que se ve de este lado. Aquí vamos a estar más cerca del muelle. Vamos a preguntar, porque la verdad yo nunca he ido a ese muelle artesanal. Aquí el tope, ¿a dónde? Vamos a preguntarle a estas señoras. Buenas, ¿por dónde me voy para el muelle artesanal? Allá, a ver, hasta acá, por allá, por allá. No puedo, para allá están unos soldados hacia abajo. Va. Va. Gracias. Así que ya nos dijeron que vamos a tener que cruzar este lado a dos cuadras. Vamos a cruzar al lado de la derecha. Cementerio General, mira, ve. Anda, hay unos soldados, dijo, va. Entonces sí que no se me imagino que no te podías meter por este lado vos. Negativo. Y miren uno, aquí anda uno tranquilo. Dice, hay jugos de zanahoria. Mira, ya arreglando. Uy, tiene salida para afuera. Ah, bienvenidos al muelle artesanal. Miren, chicos. Ey, ahí está. Malecón Acaxual. Vamos a ver si se puede entrar. Ya vamos a preguntar. Miren, ve. Vamos a preguntar si tiene algún costo para entrar. Bueno, ¿se puede entrar con moto? Gracias. Vaya. Ustedes pudieron ver, está ahí soldado, ahí a la entrada, va. Ey, mira, ve. Como que están arreglando la calle, va. Sí. La están haciendo como un poco más ancha. Ey, yo nunca había venido a este puente, a este puerto. ¿Cómo es vos? Sí, va. Muelle. Muelle, perdón. Ya me equivocé. Ey, estuvimos cerca. Ey, qué chivo. Ya van a ver tomas de dron, chicos. Antes que se oculte el sol. Miren, ahí está el parqueo de motos. Así que no se van a perder de este videíto. Porque van a ver tomitas de dron. Miren, yo pensé que era un lugar así donde la gente dormía o algo así. Pero estoy viendo de que están sacando cubos de hielo. Me imagino, son para las personas que hacen minutas o pues las que tienen los pescados, los maricos. Miren cómo lo saca. Como una, como tipo tenacita, mira. Así que llegamos aquí al muelle artesanal. La verdad que, mira cómo están sacando. Yo ya enseñé, ¿verdad? Mira, aves. Vamos a preguntar cuánto valen los cubos esos de hielo. O nos mandan al shorty. Yo creí que era como una casita. Buenas. Me vengo a refrescar usted. O lo me siento aquí que me caiga el airecito. Y esos cubos de hielo, ¿para qué los ocupan? Estos van para las ranchas que van a pescar ahorita. Ah, pescar ahorita la lancha. Sí. Ah, mire. Van para venir mañana. Ah, para venir mañana. Así es. Ah, de vera. ¿Y cuántos de esos lleva? Ahorita mandó un quintal por lancha. Un quintal por lancha. A ver que lleva tres quintales para hacer el lancha. Híjole, ya te va bien cargada la lancha, ¿verdad? ¿Verdad le cada cubito de hielo a ese? Cada voladito de esos vale... ¿6? No. Vale este... 350 le vamos a poner así hoy. Por no poner la cora anterior. Ah, vaya. 150 cada pedazo. Cada pedazo. Y aproximadamente, ¿cuánto dura ese cubito de hielo? Pues, como ellos van nada más 12 horas. 12 horas, ajá. Y traen todavía. ¿Traen todavía? Es que como la hielera es pernición. Ah, dura bastante. Sí, no, yo aquí ya me refresqué. Bueno. Míreme. Para este calorcito, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Julio. Julio, de aquí de Acajutla. Sí. Un saludo que quiera ahí mandar, para ver si lo ve la familia. A todos, muy buenas tardes. Es un gusto y un placer, pues... a su familia y los que me con su reporte. Gracias, gracias. De veras. Adiós. Bueno, cuídense. Gracias. Primera vez que ando por aquí. De veras, de todo bien, perdón. De aquí son sonates, pero imagínense, uno de San Coco, loco. De ahí. De ahí. De ahí que viene bien contenta la amiga. Ah, pues sí. ¿Qué es lo bueno? Sí. Porque uno de nada sirve. Sí, hasta el Bravo va. Sí. Es mejor ser alegre va. ¿Y por dónde podemos subir allá al muelle? Ahí va, en el recto. ¿Recto? Sí, aquí se va a ir. Por este lado si quieren ver cerca. ¿Y aquí para allá qué hay? Allá hay, hay cafetitas y ahí está el baño también. El baño. Ah. Que ahí ya lo pueden lograr. Ampa. Bueno, entonces vamos a turistear ahorita. De ahí al lado, pero si quieren ver los barcos de cerca, aquí va. Aquí, ambas. Muy amable. Feliz tarde, adiós. Voy en inglés, bye bye. Bye bye. Yo digo de que primero nos vayamos al muelle en Yolo City para hacer las tomas de dron. Porque no va a hacer que se vaya a oscurecer, va, vos. Ella está buena, va, Luis. Imagínate, uno ni sabe. ¿Cómo uno es metido? Anda preguntando, va. Miren, ahorita venimos corriendo porque quiero enseñarles cómo bajan las lanchas. Y le alcance a ver y le digo, Luis, corramos. Vamos, yo quiero ver cómo bajan las lanchas. Ey, mira. ¿Logramos llegar a tiempo? Vaya, mira, ve. Porque como ustedes vieron, van allá, van a entrar a lo que es a pescar. Entonces por eso vienen hasta mañana. Y yo les quería ver cómo grabarles, cómo ellos bajan las lanchas. Me imagino que ahí mete. Mira el cipote, miralo, ve. No, y me imagino que ahí a jalarla, va. Ah, para que no tope aquí. Ah, ya. Sí, es cierto. Ey, mira qué chivo. Cómo la vienen jalando. Si ustedes preguntan, decían, ¿cómo baja una lanchas ahí? Ajá, en el muelle. Y este es un muelle artesanal, hecho por el hombre. Ajá, mira, ve. Qué gran fiebra. Ya voy a empujar yo aquí, tal vez rebajo unas cuantas libras, va. Vamos a esperar que ellos vengan para así poderles mostrar cómo es que ellos en realidad bajan la lancha, cómo la maniobra que ellos hacen. Así que espérense un ratito, bicho. Mira, ahí vienen empujando. Ya les voy a ayudar, bicho. Sí, mira, es que sí se necesita fuerza, babo. Sí, porque las llantas, o sea, no son como que se van moviendo, sino que son cabalos más rectas, babo. Mira cómo la mueven. Ahí está, pucha, qué contenido les traigo yo bien. Como dice la diputada, Luis. Décilo vos, para que no... ¿Qué es paloma? Para que no me regañe. Mira, empujar, mira, ve. Sí, pesa bastante, la verdad. Fue puya, se le va a salir el alma al compadre. Aceta a un lado. Nos van a atropellar. Mira, mira cómo los van a amarrar. Qué chivo, babo. Y van a escuchar ahí pleitos cotidianos todos los días, suele pasar. Mira, solo meten un lazo por abajo para sacarlo, mira. ¿Cómo la ves, niña, Stephanie? Fíjate que no es fácil, o sea, son varios los que tienen que ayudar a empujar la lancha, porque sí, la verdad, pesa vos. Qué show nos estamos echando, qué chivo. Yo primera vez que veo estas cosas y vos. Igual. Igual. Ahorita a enganchar van, mira, Luis. Y va a echar. No vamos a poder poner el sonido del delfín, pero ni modo. Ahí está poniendo los oídos. Aquí al natural, aquí no nos acusen, ni nos vayan a criticar. Ahí va para arriba, mira. Bajan. Mira, a ver. Así es como se baja una lancha que va para el mar. Hijo, pues. Ya van a botar todos esos bichos. Ay, qué chistoso. Mira, ahí lo van a bajar, mira. Voy para abajo, mira, Luis. Y ahí está, ahí amarrado, mira, Luis. Bien, enganchadito. Y en cada punta le ponen lazo, va. Mira, ahí está. Vamos a ver quién se va a aventar el día de ahora. Ay, un señor se va a quedar ahí, mira. Tienes que separar ahí para que no pegue ahí en un paredón. Va, ya bajó. Ahí está. Rapidito, mira Luis, sí. Más tardás en empujarla que bajarla. Mero, mero, muelle, maú. ¿Crees que aquí cuando salen te venden pescado, cosas así? Sí. ¿Crees vos que nomás saliendo ya con los pescados te venden? Sí. Me imagino que sí, va, vos. Sí, sí. Porque así ya no vamos ahí a la terminal vieja para que nos ahueven, va, y nos regañen y nos saquen, va. Sería chivo venir a comprar pescado aquí, va. A ver. Sí, a ver si te lo venden del mismo precio, o más caro, o más barato. Y mire esas piedronas, ¿de dónde las sacaron vos? No preguntás. O sea, si ustedes saben, déjenos en los comentarios porque tienen como forma, no solo como la muy piedra rústica, sino que tiene como forma. Está como con forma, pero mira qué bonito vos. Y también allá va gente que va a pescar, mira, también, mira. Con una caña pescada. Está bueno. Está bueno. No, hombre, mira, ahí hay gente. O sea, se vienen a sentar a ver los barcos más cerca. Sí. Así que ustedes no se van a perder porque vamos a perder de este video, va, porque no va a ser que se pierda por otro lado, va. Mira qué bonito. Hace rato estábamos allá, mira, Luisini. Y mira hoy dónde estamos. Qué chivo. Mira qué bonito. Aquí estamos en el muelle artesanal, aquí en Acajutla. Sonzonate. Gente, Centroamérica. Está bueno. Mira, la gente viene a estar tranquila a pescar. O sea, pues, como ellos tienen su silla, se sientan. Hoy sí se siente brisa súper fresca. Ellos están en su banquito ahí, mira, a ver qué chivo. Mira, allá está con su caña y son caras, fíjate. No son tan baratas. Y de aquí la tiran. Qué chivo. Vamos a preguntar. Buenas. Aquí por preguntar. ¿Qué es lo que ponen para pescar? Ah, camarón ponen. ¿Y primera vez que vienen a pescar? Suerte. A ver cuánto pescan. Qué primera vez que ellos vienen a pescar, mira. Pues, ¿estás haciendo? ¿No le ponen manos o ahí? No, no. Mira, pues, cómo está. Ah, estos. Uy, sí. Sí, vea. Estos sí, porque como es cemento, ¿verdad? En cambio, con esas piedras, ajá, es un plafóncito. En cambio, ya con esas piedras, ay, Dios. Así que ahorita ustedes van a ver tomas de dron. Ahí está Luis Sidney se va a echar las tomas de droncito. La verdad que está súper bonito. Bueno, como ustedes pueden ver, está bastante nubladito. A ver si se logra ver un atardecer súper, súper bonita. Allá está Luis Sidney. Ya preparándose. Él es el master pro. Pro, pro. D-d-d-d-j, Mavi. Así que ahorita Luis Sidney se va a tirar unas tomas de dron. Ey, la verdad que fíjense de ahí que. Buenas piedras. Yo de estas piedras necesito para la fundación de mi casa. Una buena piedra, bicho. Así que disfruten de esas tomas de dron. Van a ver el barquito más cerca. A ver hasta dónde Luis puede llegar con el droncito. Y así que ustedes puedan disfrutar este video playero. A pesar de que la brisa está súper fresca. Yo siento calor. La caminada ahorita está, yo creo que helada. Estoy en el bajo de la presión. Yo Luis Sidney, ayúdame. Así que pues disfruten de estos videitos que estamos subiendo para ustedes. Y si no ha ido a ver el video anterior donde fuimos a comer. Vaya a verlo. Ahí está el niño Luis Sidney. Ocupando el droncito. Ve, watch. A ver cómo salen las tomas. Sí, vamos a ver cómo salen. Porque bueno, no está haciendo brisa así tan fuerte. Sino que está una brisa aceptable. ¿Cómo has cambiado Luis con ese mochilón? Prueba tener espetaca ya, babo. Mucho peso. Mucho peso en el lomo, babo. Sí. ¿Y yo crees que te lo tenga? Sí, mamá. Va, watch. Ustedes van a ver aquí cuando Luis encienda. Ponemela bien. Espérate. Ya está. Ya está encendido. Voy a encerrar mi mano. ¿Te vas a caer? ¿Cómo se me va a caer a mí esto? Voy a ver. Esta es la maniobra que se va a echar Nio Luis Sidney en estos momentos. Voy a ver. Ustedes tengan paciencia. Ahí, ve. Va, ahí está. Una. Dos. Watch. En Dronezini. Miren qué bonito se ve el fondo. Hey, Díaz, la gente se aburre a esperar a que lo encendiera, bo. No tenía la aplicación. No. Ah, pues regresamos. De esta pausa publicitaria. Hoy sí, Nio Luis Sidney va a tirar el Drone 6. Ya. Uno, dos, tres. Puchica, me dije que de menos tira. Ahí encima. No, qué barbaridad. Allá va, ve. Vaya, así que Nio Luis Sidney se va a echar el aura de arte. Ahí, así que te dejo, Luis, en la concentración. Vaya, ya sabe. Bueno, casi no lo van a ver. Ustedes van a ver como un puntito. Así que disfruten. Dejamos ahí concentrado aquí a Master Luis Sidney. El del Drone Cine. El del Drone Cine. El del Drone Cine. ¡Gracias! 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 Veo que hay unas graditas aquí, miren, ve, para poder, miren, bajar un poco más a lo que es del muelle, miren cómo se ve de este lado las piedras, allá al fondo se ve, ya les voy a enseñar bien chicos, les vamos a dar un poquito de zoom. Y al fondo tenemos lo que es el puerto de Acajutla, a ver si logran ver, allá va un trailer, no sé si va a dejar carga o a traer carga, miren qué bonito se ve todo esto el fondo, le voy a mover despacito, miren ahí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis barcos veo yo, y ahí tenemos, ay a mí se me olvida ese barquito que es lo que hacen, no sé si es lo del gas, pero miren ahí al fondo tenemos otro barquito, tenemos al fondo unas nubes hermosas, imagínense uno viene relajado a sentarse, a recibir esta brisa tan fresca, créanme que está súper súper rica, pues ya que descansamos, estamos aquí sentados, pues ya me está bajando un poco lo que es el calor, espero hayan disfrutado de esas tomas de dron que está haciendo Niño Luis City, ahí síganme en Instagram que ahí vamos a estar subiendo reels, también vamos a estar subiendo shorts y todo eso, después que almorzamos, descansamos y nos venimos para acá, créanme que hemos hecho un buen descanso, una muy buena parada para que usted pueda venir aquí a lo que es al muelle artesanal de Acajutla, usted puede venir a pescar, ustedes pudieron ver anteriormente que andaban pescando, ustedes pueden traer su silla, si ustedes gustan pueden traer su comida, obviamente que así pues como está el clima ahorita pues lo favorece, porque pues cuando hace eso en la mañana o en el mediodía es súper fuerte, que obviamente no se puede venir a sentar, pero ahorita así como está el clima es de aprovechar a venir a sentarse, a recibir esta brisa tan rica, estar viendo los cangrejos, o sea que es una muy buena opción de que ustedes puedan venir así en tiempos nublados, porque así pues puede estar un buen rato aquí sentado, con la familia, con la novia o el novio, bien original, así que dicho se los recomiendo para que ustedes puedan disfrutar de estos bellos lugares de aquí, de nuestro querido El Salvador. Vaya miren allá está el señor que se puso a pescar, ya ahí dicen que le ponen camarón, le dieron quizá un poquito de pena y hablarle, pero hablar con uno, pero bueno ustedes saben cómo es uno, va que le gusta andar preguntando, así que no sé cuánto tiempo en realidad se echan ellos ahí esperando a que pesquen, bueno los que ustedes son expertos en pescar, ahí Marvin coméntanos cuánto tiempo pues se está uno ahí parado, sentado como sea, esperando a que caiga, que caiga el pescado ahí, así que miren, qué bonito la verdad. Vienen con sus fans aquí, se vean todos, todavía. Mira a todos los niños ahí contentos viendo el droncito, de metalío, me dice que vienen va, un saludo que quieran mandar, ahí están ahí en la tele, ya se escondieron. No, pero dicen que vienen de metalío, a pasarla un rato aquí, primera vez que vienen, ¿o no? No, ya tiene bastante que siempre venimos. ¿Siempre vienen? Ah, está bueno usted. No se lleva, papá, pero sí. Sí, pero vienen de vez en cuando, está bueno usted a distraerse. Está bueno, no, está bueno y los niños bien emocionados viendo el droncito ahí como andaba volando. Ah, y van a salir diciendo, yo creo que él va a salir. Sí, él sí va a salir. Ahí va a salir así, él va a salir. Sí, ustedes vinieron tarde ya. Sí, ustedes vinieron tarde para decir salud, sí. Sí, no, porque todos hubieran dicho así, vean. A pesar que sí. Es que ahorita me están buscando ahí, vean. Margarita, vengan y salude a su hermana. Salude a todo el mundo, a todo, al vecino, a la vecina. La venga, pues, para esta tipota, vengan. Es que ella me está buscando. ¿Quién le quiere mandar saludos a usted? Saludar a mis tres hijos, a Alex, a Brenda, a este, allí a muchas familias. Tenemos a Alex, Brenda, tenemos a Ervin, Tati, Brandon y toda la familia que está en Estados Unidos. Ahí está, ¿hasta dónde están ellos? Están en Maryland. Ah, en Maryland. Y las otras familias están en Florida. En Florida, no, hombre. Y ahí tengo suscriptores en Maryland, Florida, Los Ángeles. Por todos lados tenemos suscriptores. Que bueno, y aquí estamos, vean. Ella tiene una tía en Maryland. En Maryland. Se llama Virginia. Ah, en Virginia. Se llama Mabel. Mabel, vaya, pues, si lo llegan a ver, pues, ahí está saluditos para toda la familia. No, ya sabes. No, ya sabes, es un placer ahí. Igual, gracias por haber venido también y estar con nosotros. Bueno, gracias. ¿La gente ya está buscando ahí? Sí, hombre, no sé cuánto tiempo se tardarán. Espero hayan disfrutado de esas tomas de dron, ¿verdad, amor? Sí, mira, que ahorita es el versello ya. Bien hermoso, mira, aves. Sí, lástima que no vamos a poder ver un atardecer así despejado, como se debe, como son los respectivos atardeceres aquí en el sábado, que son pura uva, mami. Pero bueno, eso está bello también, la verdad. Que gracias a Dios, pues, pudimos grabar contenido el día de ahora, ya que, pues, ayer llovió, antier llovió, pantantier llovió. Y todos estos días ha estado lloviendo. Y el eclipse, que no, hombre, vieran, bicho. Así que, por lo menos, pues, ya grabamos contenido. De aquí nos dirigimos que vi a una placita que está por allá. ¿Ustedes lo vieron? Ajá, unos típicos, nos vamos a echar unos típicos. Porque yo pasé, o sea, y dije, una placita, va. O sea, yo ya la había visto, pues, que ya lo han venido a grabar y toda esa onda. Pero no sabía que quedaba de ese lado, fíjate la verdad. Entonces, pues, vamos a echar algo, ¿por qué no, verdad? Así que, démosle. Bueno, encontremos la moto. No, me gustó. Como yo les estaba diciendo anteriormente, mientras que yo hacía las tomas de dron, que puede ser de que cuando es el tiempo de verano, venirse en la mediodía o tarde, es bastante sol. Pero ahorita es de venir a aprovechar a que está nublado, que te puede estar sentado. Bien bonito ahí. ¿Salud? Salud. Pero eso sí, unos atardeceres. Ah, sí, unos. Eso sí. Los atardeceres. Te echaba un bloqueador bien chiribico de ese de a cien, babo. Y te venís y te echabas unos atardeceres, súper hermoso. Pero ahorita, pues, adoro ver algo, ¿verdad? Y mira acá, todos los motorcitos Yamaha, mira. Hay una espaja. Mira, puro Yamaha. Es que son buenos. Es que sí, la verdad. Másate, si ellos tienen solo Yamaha, es porque sí es una buena marca. Sí, nosotros aquí no están rápidos. No. Ya muchos de nosotros tienen un motorcito. No, hombre, sí. Es bien bonito. Y tiene, tiene, ¿cómo es eso? Torque, algo así. ¿Qué se le llama? Fuerza. Tiene una fuerza que vos... Luis Medio le hace y ya nos vamos así, fíjense. Y los chocs no se ahuevan, ¿verdad? No, hombre, y el baú lo topamos. Pero bien de agalán, bichos, y no se ahuevan. Mira, bien bonitos los motorcitos, mira. Y ahí está la motita. Así que, pues, nos vamos para la placita. Acabo de fijarme en esto y dice, esta obra fue finalizada durante la administración del señor presidente de la República, Ingeniero José Napoleón Duarte, señor ministro de Agricultura. Casi no se logra ver. Ganadería. Ingeniero Carlos aquí, aquí Lino, aquí Lino. Uy, Duarte fue un enorme. O sea, de que esto tiene un montón de haberse hecho. Lástima que estoy viendo y no le veo... Ah, quiero ver... Ah, ahí está, ahí está, ahí está la fecha. Aquí está la fecha. Miren, en julio de 1986. De 1986 fue terminada esta obra de arte. ¿Cuánto tiempo no ha pasado, Nio Luisini? ¿Cuánto tiempo no ha pasado, Nio Estefany? Ay, la verdad. Hasta bajito estaba la fecha. Ahí está. No, hombre. Qué barbarie, babo. Sí, un montón. Un montón. Miren, está esta obra de arte terminada por el presidente José Napoleón Duarte. Hemos venido aquí de este lado y también hay pedrero aquí. Miren, ahí al fondo. Otro gran pedrerillo ahí. Miren, ahí al fondo se logra ver un poco más. Bueno, ustedes lo van a ver un poquito lejos, pero mis ojitos lo ven súper, súper cerca, bicho. Qué atardecer tan hermoso que miramos de este lado. Miren, esa nube. Esa nube trae agua, bicho. Y lamentablemente escondió el solito, así que no lo vamos a poder ver súper bien el día de ahora. No vamos a tener un atardecer bello aquí en El Salvador. Pero con estas imágenes queda más que demostrado que la belleza es hermosa.